La vida no es un gervasio de palabras, clara, la vida no es un run run sin fines de lucro, La vida es un delirio cósmico, Noelia, un delirio cósmico que une al ser con la filosofía, Martina ¿Vos me hablás de coraje? ¿Alguna vez fuiste a Finlandia? No, Dalma Además, Mariano, si lo que decís es cierto, mañana nos estaríamos sulfatando como residuos patogénicos Es que claro, claro, viajar es para obsecuentes Vuelven los ponchos, vuelve la esperanza Irma, me acosté con tu hermana